Hola a todos, hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal del mago Ixkeriot. Hola a todos, este va a ser mi primer programa que haré respondiendo sus preguntas. Voy a partir con el primer mensaje que me envía Bars. Buenos días Ixkeriot, espero que te encuentres bien y con su gran ayuda puedo interpretar la acera de este primer velón rojo que le prendí a mi madre recién fallecida. Gracias. Por lo que yo veo en la imagen, los símbolos que aparecen de hecho son todos muy positivos, ya que hacia las dos direcciones se ve que la vela gira hacia afuera y esto indica que hay una apertura, hay un proceso de evolución, hay un proceso de crecimiento, de expansión. De hecho, si yo veo la imagen desde arriba, por la toma que hiciste, se ve fácilmente un ave con las alas abiertas. Y este signo también está vinculado al crecimiento, a la expansión, a la elevación espiritual. Por ende, pienso que tu madre recibió muy bien esta petición que le hiciste, porque aquí se ven muchos procesos de apertura, procesos de reconocimiento, de evolución. Fue una luz que le ayudó bastante realmente. Jania me escribe, buenos días, Dios te bendiga, yo me encuentro suscrito a tu canal en YouTube, gracias Jania, me encanta la manera en que explica las cosas, se nota que eres una experta en el tema, muchas gracias igual. Me gustaría, si es posible, me hicieras el favor de interpretar un resto de velón, blanco, aquí está su motivo, ok, perfecto. Estas son cosillas personales, vamos a ver qué me aparece en el imágenes. Fíjate Jania, tu tema si está un poquito más complejo, porque primero que todo quedó mucha esperma y quedaron cúmulos. De hecho, fíjate, el centro de la vela está bien porque se consumió, es la parte más baja que se consumió, quedaron ciertas negatividades en el centro, que son las manchitas negras, pero está perfecto, aquí no hay problema. Sin embargo, en los laterales, en todo lo demás, sí se ven muchas cargas. Del lado derecho, fíjate que se ven montañas que tienen que ver cuando la esperma cae y vuelve a caer sobre y vuelve a caer sobre, y esas son cosas del pasado que aún no se han limpiado, son temas de dolor, son confrontaciones, han habido o hubo muchas dificultades y evidentemente eso está ahí todavía muy plasmado en los sentimientos, en lo que hay entre ustedes. Del otro lado aparece una, dos personas y una persona cubierta por una entidad. Me imagino que esa persona de pronto puede ser tú y el servicio que estás haciendo por esta obra. Pero también hay como una tercera persona y aparece el rostro como de una mujer mayor en la parte blanca del esperma. Entonces, pienso que hay mucha negatividad todavía. Te recomendaría, Hania, que tomases un baño con rosas y te bañases tres días con agua de rosas para que limpies tu campo áurico, para que limpies tu energía y nuevamente ofrece el velón rojo con blanco. Pero échale un poquito menos de miel y también colócale canela en polvo. Trata de encenderlo un día viernes, que siempre son los mejores días para el amor. Daniela me escribe, quiero que me ayudes a interpretar los restos de la vela que me han quedado. Si tienes whatsapp sería mucho más fácil enviarte las fotos. Entonces, no tengo whatsapp por ahora. Vale, te mando algunas ahora. Y sí, eso ya me dirás. Ok, una negra la que pusiste al revés para limpiar. En relación a la vela negra, fíjate que quedó también mucha esperma. Y esa esperma tiene muchas direcciones. Yo pienso que hay cosas de tiempo y cosas de años. Hay energías negativas, hay envidia, hay fuerzas ahí que interrumpen. El velón evidentemente trata de limpiar, pero yo pienso que no va a ser suficiente. Yo te recomiendo, Daniela, si quieres ingresa al link de aquí, que voy a colocar ahorita. Aquí está un ritual que se utiliza para contrarrestar las energías negativas un poco más fuerte. Porque aún se ven elementos, quedan muchas cosas ahí pendientes. De hecho veo como serpientes en los extremos, dudas, personas involucradas, una, dos, tres. Fue muy bueno que lo hayas hecho porque evidentemente necesitas la limpieza. Pero vamos a ver el blanco. No sé la tonalidad de ese blanco porque ya en toda la base se ve más como crema, amarillo. Si el velón era así, perfecto. Si no era así y tomó esa tonalidad, evidentemente ahí se ven muchas negatividades. Fíjate que hay una esperma que cae fuera del plato y es tomando unos caminos. De hecho, aquí hay una persona, la cabeza, sus hombros y aquí hay como una entidad. Pero cuando la esperma cae fuera del plato, no es un signo precisamente positivo. Porque es una energía que sale del resguardo o del círculo que vendría a ser el plato. Queda mucha esperma también y fíjate que la esperma no se consume completamente. Entonces aún hay obstáculos, Daniela. Yo te recomendaría, como te dije, a ese ritual del volteo de la limpieza. Pero también sería bueno que te bañases con ruda, romero, múcura, cariaquito, olantana. Cualquiera de estas plantas te puede ayudar. Igual con un poquito de canfor y sal marina lo mezclas con la planta. Estos tres ingredientes le echas un poquito de alcohol. Primero enciendes el velón y después te haces la limpieza tres días seguidos. Porque aún quedan cosas. De hecho, fíjate que esto es un símbolo que está vinculado a torres, a cosas del pasado. Ahí se tratan de caer, pero todavía no han finalizado. Tienes que continuar tu limpieza espiritual. La siguiente persona es Doris Herrera. Y simplemente me dice, no logro descifrar esa cara. Veamos la cara. Fíjate, Doris, que hay dos aspectos o dos cosas que son importantes tomar en consideración. Primero que todo, yo en la mecha o en la base, en la parte negra, veo la imagen de un hombre que está como tomando un timón. De hecho, sí, es como un marinero o una persona que está vinculada al mar. Pero este símbolo evidentemente tiene que ver con tomar una decisión, con iniciar un viaje, con tener responsabilidad precisamente sobre tus emociones. Porque recuerda que están vinculados al mar y las aguas se asocian a las emociones y los sentimientos. Ahora, en relación a la cara, hay varios aspectos aquí también involucrados. Porque en primera escala, cuando yo la vi, evidentemente vi más una figura elemental que está vinculada a un elemental del fuego, que evidentemente es femenino. Y la cara que hace de perfil, por lo fino de los rasgos, también puede ser una mujer. Pero yo pienso que esto que aparece no es una persona humana, tiene que ser una entidad espiritual que esté involucrada en la obra que estás haciendo. Porque evidentemente aquí hay como un apoyo energético a lo que llevas a cabo. Margarita Silva me escribe por el Facebook. Buenos días, muchas gracias por su apoyo. Vivo en Colombia. Saludos a todas las personas de Colombia y a su hermoso país. Yo ya leí evidentemente tu mensaje, Margarita. Y sé que hubo, confundiste una que otra foto. Vamos a ver si yo no me equivoco al explicártelas. Esta que está aquí, si mal no recuerdo, fíjate que coloqué, o están las tres imágenes juntas. Estaban vinculados a un amigo tuyo que estaba un poco mal. Y evidentemente se ve así. ¿Por qué? Por lo menos en esta primera foto, fíjate que tiene toda la barrera. Tiene una pared. Entonces estas paredes siempre son bloqueos, cosas que están cerradas. Se apertura por un camino, que lo podemos ver ya en la tercera foto. Pero cuando se dobla hacia adentro son cargas, o sobrecargas, pesos. Es una energía que se encorba hacia adentro, que no evoluciona. Siempre que una vela haga ese movimiento debe ser hacia afuera. Como la expansión, como abrir. Pero en este caso si se ve que la persona está cargando mucho peso, o muchas responsabilidades, está bloqueado. Y debe seguir, yo pienso que, obrándolo o trabajándolo energéticamente porque lo necesita. Ahora, aquí me enviaste un velón de color amarillo. Y fíjate, quedó evidentemente una mancha negra. Pero, ¿qué sucede? El plástico, el vidrio y la madera son elementos aislantes. Entonces, cuando nosotros queremos consagrar un velón, queremos pedir una petición. Si tenemos en intermedio un elemento que agila la energía, no se consagra bien. Entonces, ¿qué te recomiendo Margarita? Y le recomiendo a todas las personas que vean este video. Es que debemos retirar el plástico, como que también debemos retirar el metal que está en la base de los velones. Porque esos elementos interrumpen la obra. La foto que yo veo en este momento, fíjate que se ve limpia, no se ve quemada las paredes, el fuego se ve sano. Hasta ese punto, la obra o lo que se estaba pidiendo iba bien. Esta que me enviaste, por la forma que tomó el esperma, me imagino que quizás la tenías en un recipiente cerrado, un recipiente circular. Y, como yo he dicho en otros videos, no es bueno hacer eso. Porque la idea es que la vela tome caminos, la esperma se riegue, porque ya es la que nosotros vamos a leer, vamos a interpretar. Sin embargo, en los colores se ve blanco, tiene una manchita negra, pero evidentemente es la mecha. En lo otro que está afuera, eso es algo que se está tumbando. Sin embargo, veo manchas blancas en eso, veo manchas blancas en los bordes de la vela, y esto son negatividades, son cosas que se están limpiando, que se están liberando. Fíjate que en esta que me muestras de color verde, se consumió la base donde se prende la vela, esto es un signo positivo. Aquí aparece una media luna, y de hecho se ve este símbolo de cerrada hacia adentro, pero yo lo veo en un ángulo y pienso que puede ser una imagen perfecta de la Virgen María. Esto puede ser la parte de arriba que se encorva, puede ser el manto, y todo el resto del símbolo es la media luna. Entonces, de pronto, si estás haciendo la obra con María, te escucha. Si no, te recomiendo que pidas a la Virgen María. De hecho, consagra nueve días a la Virgen de Satanudos. Agarra una cinta de color roja, hazle nueve nuditos, y tú vas a atar ahí nueve problemas, nueve dificultades que estén vinculados al caso económico de tu hija. Posterior a eso, todos los días, enciendes una velita a la Virgen y desatas un nudo, el segundo nudo. Ya el noveno nudo, que lo desates, vas a sembrar esa cinta, la vas a enterrar en tu jardín, en una maceta o algún sitio para que la energía continúe fluyendo. Pero pienso que la Virgen está haciendo lo posible para limpiar los obstáculos que se pueden estar presentando en lo económico. Marta Corona me escribe, hola amiguito, me siento mucho mejor, me alegro muchísimo Marta. Hoy encendí esta vela para la persona que, cuando la flama es grande es positivo, porque ya está limpiando, hay entidades, hay energías que están presentes. Sin embargo, inquieta, evidentemente son confusiones, preocupaciones, dudas. Es como que tienes que tener certeza, no puedes tener dudas o miedos al momento que realices estas obras. Me enviaste una foto que todavía está encendida. Yo siempre recomiendo que cuando se apague la vela, cuando ya lo último que resta, es lo que nosotros debemos leer. Sin embargo, hasta el momento. Si, lo más probable es que si el fuego estuvo alto, es porque fíjate que en la mecha se hacían estas pelotas. Evidentemente la mecha, que se utiliza para encenderla, pero cuando hay mucha negatividad, cuando hay bloqueos, ella toma dimensiones grandes. ¿Qué sucede? Las botas. Y hay veces que lo que está abajo se enciende también. Estas cosas evidencian que aún hay ciertos obstáculos. Y el hecho de que se consumiera todo hacia abajo, la deja encerrada y no es un signo positivo que se encierre. Lo que puedo ver que es un símbolo que verdaderamente ayuda, es que hay un caminito. Entonces imagínate que es una represa de pronto de energías negativas de bloqueos, que por ese camino que toma, se limpia, se abre. Pero de igual modo tendría que ver la foto final o vuelve a colocar otras, pero trabaja con el rosado o el morado para transmutar y equilibrar las energías de amor. Muchísimas gracias a todas las personas que me dejan siempre sus mensajes, que confían en mí para poder ayudarlos. Cuando tengo tiempo y espacio, yo siempre les estaré respondiendo. No duden en dejarme sus preguntas. De hecho, me gustaría hacer el segundo respondiendo preguntas, pero necesitaría sus preguntas. Así que si de pronto es algo personal, si de pronto es un ritual o necesitan algo, no dudes en dejármelo o en mi correo isquerio13.gmail.com o me buscan en Facebook como Isquerio, tengo mi página y tengo mi perfil, o me buscas en Instagram como Isquerio y ahí también estoy. Entonces me pasan sus preguntas, las organizo y estaré subiendo próximamente el respondiendo preguntas con el Mago Isquerio. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar siempre aquí. A los nuevos suscriptores, bienvenidos, no se vayan, les aseguro que les va a encantar este programa.